¿Cómo le va? ¿Quieres sentarse? Sí, puede sentarse. Bueno, le vengo a traer un saludo de la CTA, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Partido Comunista, de la Federación Comunista, del MTL. Bueno, y estamos muy contentos de decirle a todos los compañeros, en toda esta militancia que estamos realizando, también a los compañeros de Aníbal Verón, y bueno, otros compañeros que estamos juntos en la lucha permanente. Estamos contentos de participar en estas marchas, estas reivindicaciones que hasta las últimas consecuencias vamos a seguir, porque para que no quede ningún genucidio sueldo, que vayan todos presos, para que se aceleren los juicios, o todo lo que ya está en la justicia, para que no haya nunca más asesinos, torturadores, como los caídos también en esta democracia, que nuevamente están agazapados, están escondidos de estos seriales. Entonces, desde ahí estamos luchando, y convocamos a todos los jóvenes principalmente, para que esto continúe, y nunca más que haya estos genocidios. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos, tenemos toda la disposición para los compañeros y compañeras, no es solamente, o sea, el tema de desaparecidos, no les sacamos ni una coma, ni un punto, pero desde ahí nosotros vemos con una visión más amplia, que es todos los derechos del trabajador, derechos de la salud, derechos por la vivienda, o sea, que toda la lucha permanente que tenemos hoy, los asentamientos, que no tienen vivienda, el tema del hambre, la miseria, bueno, que este sistema nos está, como es, aplastando, y contra eso nos tenemos que levantar. Cambiar el sistema capitalista, en el sentido de que vayamos hacia un país más justo, más soberano, que es el socialismo que planteamos nosotros en nuestro movimiento. Que esos son los países que estamos reflejados en Latinoamérica, que el caso de Bolivia, Paraguay, Venezuela, Cuba, bueno, esos son nuestros ejemplos, y esos son los caminos que estamos siguiendo para que nunca más suceda esto. Desde ya, un saludo, un abrazo para todos, y bueno, un saludo, y sigamos la militancia. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Miguel.